Comienza a felicitar Estar preso, obvio que no está bueno, pero estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo que estás acá para pensar de buena manera, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Nacho! Hola, Carmen, buen día para todos. Qué hermoso que está. Qué lindo, ¿eh? Me encanta. De rosa, la corbatita. ¿Quién le planchó la camisa? La camisa me la planchizo. ¡Ay, cómo quiero a Nacho! Bueno, Nacho, vamos con la actualidad. Yo hoy amanecí y me entero que hoy es el juicio de elegante, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasó? Yo pensé que todo se había calmado y que había quedado en la nada. Sí. Pues no, no es así. No, no quedó en la nada, Carmen. Te hago una pregunta. ¿Pos te lo imaginás elegante detenido? No. ¿Elegante preso? No, preso. ¿Y después dieron cuántos años piden? Y mirá, ¿tiene una pena en expectativa, Carmen, que puede llegar a los 15 años de prisión? Es mucho. Es mucho. Por ahí de 19, ¿no? Es mucho. Sí, es mucho porque los abogados creyentes, es decir, los abogados que están defendiendo a la gente que lo acusa, ya adelantaron en la previa del juicio que ellos van a pedir una pena por lo menos de 12 años de prisión. Es mucho. Pero, mirá, si cometió algo gravísimo como matar a alguien, pero ¿por qué tanta...? A ver, vos, ¿por qué no me explicas? A ver... Bien didáctico para que la señora y el señor entiendan. ¿Por qué hay tantos años? Contemos un poco la historia porque en realidad... Vamos a refrescar porque hace bastante ya de esto. Sí, Elegante no... ¿Un año? Sí, Elegante no llega, Carmen, por un solo delito. Sí. Elegante llega por varios delitos a juicio. Yo creo que tenía cuatro... Sí, el juicio se va a desarrollar a partir de un rato nada más en el tribunal número 3 de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Es un tribunal muy conocido que está en la calle 27 al 600. Van a ser varias jornadas, 8, 9, 10 y 11 de octubre. Es decir, durante toda esta semana y algo de la próxima. Los delitos que le están imputando Elegante son amenazas agravadas, privación ilegítima de la libertad, que es el delito más grave, tenencia de estupefacientes y encubrimiento calificado. De armas no, ¿no? Porque te acuerdas que se había dicho que las armas eran de juguete... Las amenazas agravadas están agravadas por la utilización de un arma. Si yo a vos te amenazo con un arma de verdad, es una amenaza agravada. Ahora, si yo te amenazo con un arma de juguete... Y yo no lo sé. Claro, o un arma o una réplica, vos no lo sabés. No. Por lo tanto, ¿para vos qué es? Es un arma y me estás por disparar. Y si yo tengo algo, te clavo un cuchillo o que me quiero defender o te tiro un tiro. Y eso puede pasar. Sí, ese es el tema de fondo. Y además, Elegante tiene un agravante, porque las personas que estuvieron privadas de la libertad eran funcionarios públicos. Eran dos empleados municipales, un hombre y una mujer. A ver, ¿cómo es la secuencia para reconstruir un poco lo que pasó? Bueno, un grupo de amigos de Elegante tiene un conflicto con otro grupo de personas en la salida de un boliche. Sí. Él tiene como un grupo de referencia, de amigos, de conocidos, de vecinos, de toda la vida, que le dice la mafiglia, como si fuera una especie de mafia. Sí. Una de esas personas lo llama y le dice, mirá, tuvimos un problema, tuvimos una pelea, una discusión, nos tienen detenidos acá, lo de la municipalidad, no sabemos si son policías o no. Y Elegante, que estaba en el country, Banco Provincia, de General Rodríguez, donde él se está haciendo la casa, dijo, quédate tranquilo, ahora voy para allá. Ah, bueno. Fue y aparece una secuencia donde están los videos, donde para el auto de él, que es un BMW blanco muy conocido, donde se abre la puerta, sube una persona, esa persona dice que lo hicieron subir por la fuerza y amenazado con un arma. Sí. Hay una mujer ahí también. Claro, el auto anda a unas cuadras y le hacen lo mismo a otra mujer. Y los suben a los dos, los suben a los dos, al auto, los mantienen durante, por más de 20 minutos, dando vuelta, diciéndoles, si no largan a mis amigos, si no largan a mis amigos, ustedes se quedan acá con nosotros, nosotros no lo vamos a dejar salir. Y la gente esta dice que los amenazaba con un arma. A ver, ¿cuál es la traducción de todo esto para el Código Penal? Para el Código Penal es lo siguiente. Darío Torres y Rosa Pazí, que son los denunciantes, dicen, él repetía de manera constante, si no sueltan a mi amigo, yo no lo suelto a ustedes. Tomó por la autopista del oeste, fuimos hasta una estación de servicio, nos amenazó permanentemente y cuando le confirmaron que los amigos habían recuperado la libertad, él nos dejó salir. Ok, y por eso a él lo meten en preso. Estuvo 100 días preso en la DDI de Quibes. Sí, tres meses. Es decir, esta es la interpretación jurídica. Te hago las dos interpretaciones, Carmen. La interpretación jurídica es, si yo tengo un vaso de agua y tengo, se los hago bien gráficos, tengo un fiscal que dice que yo soy culpable y me imputa, empiezo a tirar agua en el vaso, tengo un poquito así. El juez de la causa, en este caso Provincia de Buenos Aires, coincide con el fiscal, le echa otro poco más de agua. Vamos llenando el vaso. Está el vaso así. Después, la Cámara de Apelaciones dice que ese juez y ese fiscal tienen razón. Wow, todos en contra de elegante, ¿no? Me procesan por varios delitos y quedo con prisión preventiva y llego a juicio en libertad porque contrató un muy buen abogado penalista, que es Diego Estorto, que lo sacó de la cárcel después de que varios abogados habían hecho varias macanas. Sí, sí. Lo sacó de la cárcel y le permite llegar hoy en libertad. Pero elegante llega con el vaso así de lleno como mi mano, así de lleno. Al borde. Y acá viene la interpretación jurídica y después te hago la práctica. Artículo 141 del Código Penal, privación ilegítima de la libertad común. Sí. Es decir, cuando vos retenés a alguien, pena de seis meses a tres años de prisión. Sí. Si vos a esa persona la mantenés bajo amenaza o violencia, como por ejemplo con un arma. Sí. Artículo 142, la pena va de dos años a seis años. Ah. Y si vos a esa persona es un funcionario público, como en este caso, o empleados municipales, hombre y mujer, dos. Artículo 144 bis del Código Penal, pena de cinco a quince años de prisión. Bien. Siempre te pregunto lo mismo. ¿Se suman esas penas o solamente queda la más grande? Sí. En este caso, por los agravantes, va la más grande. Va la más grande. De cinco a quince años de prisión. Vamos a ver qué evalúan los jueces. Pero lo que yo te digo, y esto es en cuanto a, salgo de lo jurídico y te digo desde la práctica. Cuando a vos todos te dicen, sos culpable, llegás al juicio complicado. Ah, es complicado. ¿Él sigue con el mismo abogado? No, ahora cambió. Ahora tiene un abogado. ¿No es más complicado haber cambiado? Sobre ya, sobre el... Yo, consejo de amigo, hubiera ido con el mismo abogado. Con el mismo abogado. Yo también, yo también, yo también. Estamos en Mercedes porque el juicio es ahí, ¿no? Desde el lugar del juicio. Está Pampo. Juan, estás ahí. Hola, ¿cómo andás, Pampo? Buen día. Carmen, Nacho, buen día para vos y para todos ahí. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Mercedes, en la calle 2021. Aquí en el tribunal, en minutos, nada más por esa calle, va a ingresar Elegante. Va a venir Elegante a declarar en esta primera audiencia de varias que vamos a tener en esta semana. Y ustedes ven un movimiento bastante importante, más allá de medios, también policial. Obviamente, por la situación que se vive aquí, un alboroto muy grande en la ciudad de Mercedes, por la llegada de Elegante y también por lo que tiene que ver con el juicio. Rápido, porque se me va a ir, si no lo tenemos a Leonardo Sigal, que es el abogado, uno de los abogados denunciantes. Ya los está escuchando ustedes dos, también a la mesa si quiere participar, Leo. Pero bueno, día importante, comienzan las audiencias, ¿qué se espera para hoy? Bueno, nosotros lo que esperamos es que después de todas las audiencias, obtener una condena de Valenzuela por los tres hechos, el cual se les imputa, es eso. Ah, bueno, acá está Nacho, Nacho, por favor. Sí, doctor, ¿cuál sería la pena en expectativa que conversábamos recién con Carmen y ella se sorprendía de la pena que le pueden imputar? Una pena muy grande. A ver, ustedes calculen que solamente la privación ilegal de la libertad tiene una pena en el Código Penal de 5 a 15 años. Exactamente. Si a eso le sumamos las amenazas y los daños de una causa, el abuso de armas y amenazas de la otra causa, ya estamos en una mínima de 7, 8. Nosotros, igual como particular damnificado, vamos a solicitar la pena de 12, entre 8 y 12 años de depresión, depende de lo que se ventile ahora en el contradictorio. Se hablaba de 15 años, doctor, y se hablaba hasta de 19. No, no. Son muchos años. A ver, el Código Penal, dentro del marco de los 5 a 15, el tribunal puede darle la pena que considere bajo la sana crítica y la íntima convicción. Exactamente. Nosotros, como particular damnificado, vamos a solicitar de 8 a 12. Para mí fue una sorpresa, porque yo pensé que se había llegado a un arreglo, pero no se llegó a ningún arreglo, por lo que veo. No, 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 no se llegó a ningún arreglo. En un momento hubo un acercamiento por parte de la defensa que tenía él en ese momento, pero nada más. Leonardo. Después no se judicializó nada. Y, a ver, acá lo importante también es que si una parte quiere llegar a un arreglo con la otra, prender fuego a un auto, amenazar al abogado, denunciarlo en el colegio de abogados, amenazar a las víctimas no es el camino de un arreglo. No, fue... Claro, bueno. Entonces, ellos a lo largo de los dos años... Estuvo desprolijo todo. No, no es desproligidad. Eso es mafia, eso es mafilia, como dicen ellos. Eso no es desproligidad. Ahora, Estefín... No es normal que un entorno vaya por la vida amenazando víctimas porque saben que viene un juicio. No, claro. Ahora, Leonardo, para entender cómo es este tipo de juicios o un juicio para los que están del otro lado y para entender un poco, porque Elegante, por supuesto, va a negar los hechos, ya lo ha hecho en la justicia. ¿Cómo se comprueba esto si él lo niega? Hay cámaras, hay testigos, se hace una reconstrucción de los hechos. ¿Cómo se llega a comprobar? Se va a comprobar con los 36 testimoniales que van a estar dentro del juicio. Se va a comprobar con el video que tenemos en el cual Valenzuela imparte órdenes a su séquito diciendo a Boyá, a Boyá, a Clavá. Y eso hicieron porque le destruyeron el auto a una chica. ¿Hay video de eso? Se va, sí, 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 el video está y se lo ve a Valenzuela impartiendo órdenes, esa es la otra cara de él. Y también las testimoniales. Sin perjuicio de eso, el que iba con él, el acompañante de él, quiere decir la verdad. ¿Estamos? Porque a su familia también la amenazaron, lo tuvieron amenazado, y esa persona se cansó de que lo amenacen y hoy en el juicio va a contar la realidad. Y obviamente nosotros, si es así, le vamos a pedir a Demar con la absolución. Ay, doctor, lo veo tan enérgico. Está muy enojado, doctor. Doctor, quiero consultarle. No, yo soy así, tengo cara de Rottweiler, no estoy enojado. No, 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 pero la forma de hablar. No, soy un dulce de leche, pero lamentablemente tengo el cuerpo de un dogo con Rottweiler. No, igual que yo. O sea, soy una mezcla de perros. Entonces, y tengo la cara de malo que no lo puedo evitar. No, no es por eso. Me dijeron ponete antiojo que vas a ser más suave, ¿viste? Pero no dio el resultado y me lo saqué. Yo lo digo porque está enérgico y además porque usted está seguro. No, yo tengo un problemita de ansiedad, Carmen. No, no, no. No, pero es como yo. Usted tiene la... Usted está convencido del tema. Entonces, habla de esa manera. Sí, perdón. Yo, a ver, sí te puedo decir que vengo al juicio convencido de que los hechos ocurrieron y acá no se inventó nada. Claro, claro. Nosotros no sabíamos que había videos, no vimos nada. No vimos nada. ¿Podríamos verlos? Y la verdad, Carmen, nosotros no inventamos nada acá. Acá venimos, es un rol, la vida es un juego de roles. Yo cumplo el rol de particular damnificado con el doctor Becerra y no es nada personal, ni contra Valenzuela, ni contra nadie. Es el trabajo. Es su trabajo. Tranquilamente podríamos haber estado del otro lado defendiéndolo. También queda claro. Y esta vez no toca como particular damnificado. Doctor, claro. No hay enojo. Si hoy Eliana aparece con un cambio de actitud, sabemos que cambió de abogado, con un cambio de actitud, pide disculpas. Digo, ¿hay posibilidad de llegar a un arreglo o van a ir a fondo con esto? No, eso estamos tarde. A ver, en un momento, y esto lo tengo que decir porque es muy loable de la víctima. La víctima, cuando pasó el hecho, lo único que pedía era una disculpa. Claro. Y no vino nunca la disculpa. Y ahora, hoy, tarde. A ver, en la vida, el momento que uno hace las cosas importa. Entonces, pedir disculpas ahora, cuando tenés la espada de Amocles en la cabeza, no sirve. La disculpa que sirve es la que sale de corazón y de entrada. A ver, a ver, doctor, escuche. Le pregunté cómo estaba con el tema de hoy. Habló con Elegante. Sí. Y me puso bola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Majo? Me dice, todo tranquilo, ansioso y con ganas de que se resuelva rápido. Así se dejan de romper las bolas con todo eso y me enfoco en la música. Esas fueron las palabras de Elegante, como, nada, como de alguna manera, por ahí no dándole tanta importancia a este tema, diciendo que se resuelva rápido, así me dedico a la música. Yo, hablamos con la madre, la madre está muy nerviosa y muy preocupada. No, y te agrego más información. Y estaba bueno que después conteste Leonardo, si quiere. El tema de los abogados es que yo hablé con Diego Storto y le pregunto ¿por qué te bajaste? ¿Qué es lo que pasó? Y lo que me cuentan es que Elegante firmó con una nueva productora, que es Warner Music, y la productora decidió agregarle un nuevo abogado, como si la productora estaría intentando limpiarlo Elegante por un tema comercial, porque entiendo que Elegante hoy factura y es un negocio para muchos. Entonces, lo que me dice Storto es que el representante de Elegante le cuenta esto, che, mirá, Diego Storto, la productora me agrega un abogado para que sepas, y Diego dice, bueno, perfecto, no hay problema, si lo quieren agregar, por un tema de código siempre el abogado que se incorpora se comunica con el anterior. Y eso nunca sucedió, por eso Diego Storto se baja. A través de esto, de testigos que ellos tenían a su favor, le empiezan a decir a Storto, mirá, me llegaron notificaciones, pero con otro abogado, ¿qué es esto? Y ahí Diego dice, bueno, me bajo, porque le pareció una falta de respeto, básicamente, a su trabajo. Igualmente, majo, Steffi, Storto es un abogado con muchísima experiencia, es un abogado de los penalistas pesados de la capital federal, ha estado en causas muy importantes. Para mí Storto olió que esto viene pesado, y me parece que con mucha cintura... Claro, se bajó. ...por ahí se bajó. Por eso yo le quería preguntar al doctor Sigal, doctor, para que la gente lo entienda, recién desarrollamos un poco de manera jurídica con Carmen el tema, pero yo quiero que usted se lo diga, además tiene un estilo así bien enfático, ¿qué es lo que hizo Legante aquella noche? Para que la gente que nos está mirando en la casa lo entienda perfectamente, sin tecnicismo y de manera bien cotidiana, bien básica. La privación de la libertad de CIS, que explique la secuencia. Se fue del boliche La Breche con dos chicas y un amigo, en el transcurso del viaje tira un tiro en la autopista, después lo llama, obviamente tira el tiro porque lo llama, se enojó porque un tal cruceño, creo que era parte de su mafilia, lo llama y le dice que hay un problema en el Bicentenario, se acerca al Bicentenario, se acerca a la casa de Torres, lo levanta y apunta de pistola, lo hace subir al vehículo y lo lleva 26 minutos secuestrado, llamando por teléfono a un tercero, diciendo que lo iban a llevar a un campito para matarlo. Ese es el hecho puntual, ahí te lo bajé al criollo, ese es el hecho puntual. Se decía que la pistola era de juguete, que no era verdadera. No, mira acá, Carmen, te voy a contar algo. Yo te digo lo que escuché, ¿no? Yo te voy a contar y te voy a contar la entrelínea de todo. Dale. Los tres allanamientos que le practican a Valenzuela siempre encuentran armas de juguete, porque la policía conocida de su entorno le avisaba cuando iban los allanamientos, pero tenemos un testigo que dice que la autopista tiró un tiro con una pistola de 9 milímetros que era real, ¿estamos? Después que en los allanamientos aparezcan armas de plástico, es una ineficiencia de la policía que recibe coimas para avisar cosas que no tiene que avisar. Si las cosas hubieran ocurrido, yo sé hasta cómo sacaron las armas del Banco Provincia, pero hay cosas, a ver, una cosa es lo que uno sabe y otra es lo que puede probar. Claro, claro. A eso voy, doctor. Lo que sé, yo sé un montón y me puedo tomar un café con vos y contarte un montón de otras cosas más. Lo que puedo probar es esto. Doctor, vamos a lo concreto. Es eso. Usted acaba de decir algo muy importante. Los jueces, los tres magistrados que van a estar sentados en el estrado, van a ir a la prueba concreta. ¿Usted cree que la prueba concreta, si me la tuviera que poner en una balanza, tiene el peso suficiente para llegar a una condena? Para que no, por ejemplo, no pueda salir, por ejemplo, con una falta de mérito. Ahí le vuelvo a preguntar. Doctor, la prueba es lo suficientemente pesada como para que no zafen ni siquiera con una falta de mérito? Totalmente. Igual a estas instancias ya es una absolución o una condena. Ya no es factible una falta de mérito. Eso es ya durante el proceso. No hay forma. Y es contundente como para llevarnos una condena seguro. Te lo puedo asegurar. ¿Qué antecedentes tiene este tribunal? ¿Usted los conoce a los jueces de Mercedes? No, el doctor Raca, sí, el doctor Raca lo conocemos, es impecable. Es un juez de carrera y el fiscal Landini también, que va a ser el fiscal encargado hoy del proceso. Son dos personas intachables de Mercedes. Estamos muy tranquilos por eso. Porque si hubiera ocurrido en otro lado, yo siempre le tengo miedo a los operadores judiciales. En este caso estoy muy tranquilo porque son jueces de carrera. Doctor, el juez como el fiscal son incorruptibles. Elian, ¿sabe de esto la gravedad del tema? Porque parece que no se diera cuenta. La mamá creo que sí, y la lamento por la madre, porque como madre me imagino que debe estar sufriendo con lo que está pasando. Mira Carmen, te voy a decir algo. Yo tengo 50 años. Yo en un momento pensé que era el entorno lo que afectaba a Valenzuela. Y dije, bueno, hay un chico que está mal rodeado, mal aconsejado. Pero después, ¿sabés que me di cuenta que no? Que es así él. Acá no tiene nada que ver el entorno. Él tiene dos caras. Una que es el buenito, que sale en la tele. Y después este personaje que sale y le gusta andar armado. Doctor, vos decís que es la esencia. Esa es la realidad. Que está en sus entrañas, como diría mi abuela. Sin duda. Pero doctor, ¿no puede ser que también esté bajo los efectos que, bueno, no justificaría nada, digamos, pero bajo los efectos de estupefacientes, de algún tipo de droga? O alcohol que lo lleve a hacer de esta manera. Mirá, Estefi. Estefi, yo en mi vida conocí con 50 años, mucho estuve junto, mucha gente adicta alrededor. Conocí mucha gente que consume. Conocí consumidores sociales. Y la verdad que no conocí a ninguno que vaya con una punta de pistola y secuestre a alguien. Así que ahí te contesté tu pregunta. El consumo de droga no es. Puede ser un agravante o un atenuante, pero no dirige una conducta delictiva de este tipo, de esta calaña. No hay forma. Esto fue planificado. Le hago una consulta puntual. Usted sabe que en los tribunales, además de las cuestiones técnicas, también el tufillo pesa. Valenzuela tiene ahí en zona oeste como 7, 8, 9 causas por distintas situaciones. ¿Dónde pasó? Sí, la conozco. Pasó por varios juzgados de garantías, por varias fiscalías. Yo he conversado con... Se quedaron en la nada. Claro, yo he conversado con esos jueces y con esos fiscales que las causas quedaron en la nada, pero que en el ambiente judicial generó molestia, como que era una provocación constante hacia el sistema. Mirá, yo lo único que te puedo responder a eso... ¿Esa molestia le puedes jugar en contra hoy? ¿Hoy le puedes jugar en contra? Mirá, yo te voy a responder algo. Tengo que seguir trabajando en el Departamento Judicial a decir que hay cosas que no te puedo decir. Sí, sí. Pero estás en lo cierto. Sí. Zafó de muchas cosas arreglando y haciendo chanchadas. Por eso imaginé que de esta también había zafado. Muchísimas. Cuando me enteré, me quedé nada. Pero posiblemente, posiblemente está la posibilidad de que esas cosas hoy las tengan en consideración cuando vayan a fallar. Seguro. Sin duda, chicos. Usted sabe, doctor, que en los tribunales se aplica una frase, que es una frase violenta, que la voy a decir con mucho respeto, pero cuando vos provocás, 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 en los tribunales te la ponen. ¿Llegó el momento que se la pongan alegante? Posiblemente. Bueno, ahí está el tema. Qué grave está la cosa, doctor. Ahora, Leonardo. Posiblemente. Te veo... No, no, está grave y sabés que no entiendo que estén armando, creo que está armando una peleita en el Gran Rex, en el medio del juicio. Yo realmente, eso los jueces lo pueden tomar como una falta de respeto tranquilamente. Ah, también. Eso es mojarle la oreja al tribunal, decirle no me importa el proceso. Y bueno, pero depende de la conducta de cada uno. Si vos creés que después te subís a un escenario y lavas culpas, o yendo a un programa de televisión vas a lavar culpas, posiblemente en la audiencia. O sea, acá no las lavas, ¿eh? También, doctor... Él cuando salió de la cárcel se fue a la mesa de Mirta. Claro. Estuvo a la mesa de Mirta y estaba muy enojado en la mesa de Mirta. Estaba, de verdad, estaba hasta fastidioso Elian. Lo que pasa también, Carmen, y el doctor, es que lo que va a fallar este tribunal es todo un mensaje hacia la sociedad también. Porque la sociedad está observando los personajes que son públicos, que tienen fama, que tienen una vida en la radio, en la televisión, en las redes sociales, etc. El tribunal está fallando y dándole un mensaje a la sociedad. Sí. Como diciendo, ojo, que por más que sea fulano de tal, tales conductas no se permiten. No, claro. Ojo, ojo con eso. Que no te salvás por ser famoso. Ojo con eso también, que es un mensaje. Al contrario, te hunde. Al ser famoso, te hunde. Vemos el informe. Por favor, doctor, escúchalo. Te tuteo, discúlpame. Yo soy así. No, tuteame. A ver, somos chicos grandes ya. Ya, de verdad, somos chicos grandes. Bueno, vemos el informe de Elegante, lo de Mirta, que yo recién contaba. Se sentó lo de Mirta, recién salidito de la cárcel, y así estaba Elegante. Vemos. ¿Cómo andás, querido? ¿Estuviste en la cárcel, nene? Sí, tuve una gran estadía ahí. ¿Cuánto tiempo tuviste? 100 días. Estuve detenido en proceso. Todavía no se terminó nada, ni culpable, ni nada. Así que estoy a la espera de eso, que se trabaje. Quiero que no se terminó el juicio. Claro, estoy en suspenso, digamos. Tengo un juicio ahora, una audiencia. El 8 de octubre empieza el juicio oral. Ah, sí. Sí, sí. Así que nada, estamos ahí a la expectativa en eso, que se solucione. Y yo, mientras tanto, aprovechando esta libertad para seguir trabajando, que mi trabajo nunca fue delinquir, ni nada de eso. Así que nada, encargarme. Hice una canción en la cárcel, ¿no? Hice 13 canciones. ¿Cuántas? 13 canciones. Sí, completé un disco y lo lanzamos hace dos semanas. Así que yo, feliz, contento, que pude lanzar música y nada, ocupándome de mi vida. Disculpa, ¿ven el calabozo hacías todo? Sí. Sí. Hoy en día, quizá, hay unas facilidades. ¿Sí? Sí. ¿Te trataron bien? Sí, sí, me trataron bien, lo tengo que admitir, pero por el hecho de que la gente me conozca y siempre se quiera dirigir con la mejor, ¿viste? Me mantengo con la cercanía, si sea un preso o no. Te portaste bien, digamos. Te trataron bien porque te portaste bien. Sí, sí. ¿Y tenés miedo de volver a la cárcel de nuevo? Porque ahí, digamos, en el juicio, a ver, vamos a ver si te condenan o no. No es bueno ir a la cárcel ni estar preso. Y tampoco me siento culpable. Solo sé que tuve que atender y presentarme por un proceso que, bueno, es la ley. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No te da claustrofobia el calabozo? En mi caso, la buena función que a mí me hizo dejar algunas cosas que consumía. En algunas cosas que sirvió a ti, yo. Comer bien. ¿Está Leonardo? ¿Está el abogado o se fue? ¿Está el doctor? Doctor, ¿estabas escuchando? Sí, acá estoy. ¿Verdad que te voy a decir algo? Carmen soy. Escuché, se nota que soy Carmen. Carmen de mi corazón. Yo soy como vos. Escuchame. La gente lo quiere mucho. Pero déjame terminar de hablar y después hablas vos. La gente quiere mucho Elegante. Estoy recibiendo ahora mensajes. La gente ama Elegante. Hay un grupo grande, hay otro grupo que no lo quiere, hay gente que no le gustan sus canciones y otros que no le gustan su forma de hablar. Pero hay gente que lo ama a Elegante. Y entonces eso se llama popularidad, más que famoso. Famoso es ahora que va en cana, que esto, que lo otro. Es así, famoso. Pero popular, la gente elige a un artista y lo quiere y lo idolatran y pasa a ser una figura popular. ¿Quién te dice? Te pregunto porque yo no tengo nada que ver con, no tengo y no entiendo nada de la parte judicial, nada. Pero te pregunto a vos como abogado. ¿Quién te dice que esta popularidad lo deja en libertad? Porque puede pasar por tanto amor. En un departamento judicial, Carmen, como este, lo dudo muchísimo, ¿verdad? ¿En serio? A ver, Mercedes es uno de los departamentos judiciales más restrictivos que hay. Sí. Así que no creo. No crees. Y ahora te voy a dejar porque está llegando Valenzuela y seguro que lo van a querer tomar. No, me interesaba tu opinión. Te hago el paso. No te vayas. No, la opinión es que no, no va a afectar en nada. ¿No crees? Y si pasa, ¿qué pasa? Gracias, Carmen. ¿Qué me diría si pasa? No te vayas. No te vayas. Vamos a apelar y vamos... No se quiere cruzar. Si pasa, vamos a seguir trabajando, vamos a ir a casación y vamos a seguir hasta que se haga justicia. Ahí baja. Gracias. Bueno, está, ahí baja, ahí baja. A ver, lo queremos ver. Bueno, doctor, gracias. Queremos ver este... No te querés cruzar, Carmen, gracias. No, gracias, ven, gracias, querido, gracias. Cuidado, Juan. No te vayas, quedate por ahí, quería seguir hablando contigo. Bueno, pero a ver... Ahí baja, Juan, eh. Anda la camioneta. Juan, 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 que ahí baja elegante, anda la camioneta, porque ahí baja, ¿eh? Anda, a ver, acércate, acércate, ¿cómo es? No, no podemos pasar. ¿No te dejan? No, el ingreso no está permitido hacia ese sector. Pero acercarte un poco. Ahí baja. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. O si no, llamar al abogado. Lo vamos a ver. Claro. Lo vamos a ver bajar. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. A ver, a ver, decíde que es para Carmen, decíde que es para Carmen. Ahí está, Leandro. Elegante siempre frena. Mirá, cayó de traje. Vamos, elegante, mirá. Vamos a ver. Con corbata, cateojos. Mirá, qué traje. No lo dejan. No, ahí entró. Pero lo vimos, ¿eh? A ver si vienen los abogados. A ver si podés agarrar un abogado. Ahí está todo el grupo que lo acompaña habitualmente. ¿Alguno de alguien del entorno? Sí, la camioneta blanca, esa se ha visto varias veces. Esa es la gente de todo el entorno. La mafilia. La mafilia. La mafilia, acompañándolo. Lo acompañan, lo acompañan. ¿Y está el abogado? Ahí sigue bajando gente de la camioneta. Ahí sigue bajando gente. ¿Cuántas que te llegó, eh? ¿Está Maxi el brother? Bastante. ¿Ese no era Maxi el brother? Sí, no, aparte, vos sabés que... A ver, a ver, ese. ¿Le digo algo, Carmen? No, ese no es. Y les digo... No es ese Maxi. A ver. Mirá, ahí hay dos más. No, no es... No, llego a ver al de gorro verde. Capaz que él es Maxi. Porque Maxi está siempre... Porque bajó del auto, ¿eh? Maxi está siempre con elegante. Es humana ser su mano derecha. Sí, lo acompaña en todos lados. Sí. Escuchame, Pampo, la madre, ¿la mamá no está ahí con él? No, no, la mamá no lo vimos, no la vimos. Vino en dos camionetas, una camioneta que venía él y otra compañía. Está pasando muy mal, la madre. Digamos, ingresó por el lugar que habíamos mencionado. Ojo con lo que dijo el abogado, ¿eh? ¿Qué dijo el abogado? Dijo, el departamento judicial de Mercedes es uno de los más restrictivos que hay. Wow. Restrictivo significa duro. Sí. Significa que va por la ley. Significa que evalúa la prueba. Se evalúa que no le tiembla la mano. Y se evalúa que te puede meter preso. Nacho, ¿y quién elige ese departamento? ¿Por qué eligieron ese departamento? Claro, ¿quién lo eligió? Porque el delito fue cometido en un lugar que corresponde al departamento judicial de Mercedes. Ah, corresponde por el lugar del delito. A mí me llama la atención, Nacho, que la productora de alguna manera lo respalda poniéndole un abogado. No le queda otra. No, la productora tiene que salvar al artista que le da de comer. Elegante factura, muy bien. Pero en el caso de los jugadores de fútbol, muchos clubes lo que dicen es te banco hasta ver la condena. Una cosa es el fútbol y otra cosa es la música. Lo que pasa es que acá no tenés un delito. No tenés un delito ni de abuso sexual, ni de violencia de género, ni un homicidio. Son tres delitos muy complicados. ¿Cómo hacés para defender un violador? ¿Cómo hacés para defender un violento de género potencial femicida? ¿Y cómo hacés para defender un asesino? Nadie se quiere meter ahí. Ni un club de fútbol, ni el canal, ni una productora, ni nadie te va a defender. Pero en este caso la productora lo defiende. En este caso es un delito que si vos salís a la calle y le decís a una persona, che, Elegante está imputado de amenazas y de privación ilegítima de la libertad. ¿Y qué es eso? Ahora sí, cruzás acá en la esquina a una persona y le decís, che, vos sé que Elegante lo pueden llegar a meter preso porque está acusado de secuestro y amenazar a una persona con matarla con un arma, como dijo el abogado. Y ahí cambia. Eso es grave. Cambia. Pero me parece que se están... Está muy bien lo que decís, porque se vendió de una manera que se disfrazó la historia. Se están jugando, y un poco para seguir lo que planteaba muy bien Stefi, se están jugando la última ficha. Claro. Porque si Elegante le ponen una pena de 8 a 12 años de prisión, primero y principal no es prisión en suspenso. No hay. No va a haber prisión domiciliaria porque él no tiene 70 años, no tiene ningún tipo de patología médica, así que si lo llegan a condenar a una pena... No le pueden poner la... No. La pulsera. Mira, yo creo que teniendo en cuenta las características de Elegante, no le van a dar ni una prisión domiciliaria. Pero vos lo dijiste muy bien a su rato. Ni le van a dar una pulsera electrónica. Tiene muchas denuncias anteriores, muchos casos. Carmen, a mí me llama la atención. Ni le van a dar una prisión en suspenso. Olídate. Todo lo que estamos hablando, a mí me llama la atención la tranquilidad con lo que lo percibía Elegante. No tiene dimensión. No tiene... Vos decís que no tiene dimensión. Sí, Elegante. A Elegante. Que nadie le dijo. Para Elian, pero la madre, ¿sabés cómo está? No quiso salir al aire porque no puede ni hablar de lo preocupada que está la mamá. Porque te digo, no solo por la conversación que tuve anoche con Elian, mediante mensaje directo de Instagram, sino también por las cosas que está subiendo a su Instagram. No, no tiene. Todo lo que tiene que ver con Wanda Nara está quizás más pendiente de lo que es su vínculo con Wanda, porque subieron una foto besándose en... Que es vieja. Claro, una foto que es vieja, que la subieron como actual, que estaban besándose frente a la Basílica de Luján. Era un videoclip. Es un videoclip que ellos grabaron, que nunca va a salir esa canción. Pero también fue al programa de Wanda. No, no dimensiona... A ver, acá pueden pasar dos cosas. Puede ser un efecto de distracción, para mostrarse relajado, despreocupado, como que está todo bien, o es un chico que no dimensiona el problema en el cual está metido. Yo estaría caminando por las paredes, para que la gente lo entienda. Claro. Porque acá, el abogado de la querella ya va por una pena de 12 años. Mucho. Y los jueces tienen una pena que si vos haces la sumatoria, es una pena que puede ir como mínimo de 5 a 15 años, pero si haces un poco más fino al lápiz, puede ir de 8 a 15. ¿Y esto a partir de cuándo sería, Nacho? Ya. Digo, en el caso de que fuera... ¿Ya? ¿Que se haya detenido ya? ¿Después de todos estos días queda detenido? No, deben ser varios días. El tribunal lo que hace es, se desarrolla el juicio, se exponen las pericias, las pruebas, las pericias, declaran los testigos, declaran las víctimas, declara él, y cuando se llega a los alegatos, que es la instancia previa a la sentencia, en los alegatos, el fiscal defiende su posición, el abogado quereciante defiende su posición, en este caso se llama particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, el abogado defensor define su posición, los jueces durante el juicio no opinan, es un juicio oral, escuchan y toman nota, y los jueces en el momento de la sentencia te dicen, ¿cuál es el delito que te imputan? ¿Cuál es la pena que te imponen? ¿Cuál es el régimen? Cuando te dicen el régimen, si los jueces deciden en ese momento que vos tenés que ir a prisión en ese momento, te meten preso en ese momento. Así como estás, ahí. O dicen, va a prisión cuando el fallo quede firme, y ahí los abogados de elegante van a tener que recurrir a la Cámara de Casación de la provincia, que la Cámara de Casación tiene sus tiempos, pueden ser tres meses, pueden ser seis meses, puede ser un año, pueden ser dos años, y vos mientras tanto estás en libertad, podés estar con alguna restricción, pulsera electrónica, etcétera, hasta que el fallo quede firme. Bueno, pero como estaba el abogado, viste que... Pero para responder lo que dice Majo, si los jueces consideran que hay riesgos procesales, los jueces en el mismo momento de la sentencia dicen, en este momento, elegante se va a preso. Llaman al servicio penitenciario, en el servicio penitenciario ven el cupo penitenciario y puede terminar. En la cárcel de Campana... Te iba a preguntar, ¿dónde? En la cárcel de Orabarría, en la cárcel de Bahía Blanca, en la cárcel de Mar del Plata, en la cárcel de Tandil, en la cárcel de La Plata, en la cárcel de Urdán Pilleta, puede terminar, tiene varias cárceles de las provincias de Buenos Aires, lo que se busca siempre es cercanía al lugar de arraigo, es decir, él vive en General Rodríguez y van a buscar una cárcel del entorno. ¿Puede ir detenido a Junín? Podría. ¿Puede ir detenido a Campana? Podría. ¿Puede quedar detenido acá en San Martín? Podría. Es decir, eso después se determina. ¿Para Nacho? O sale absuelto. Si sale absuelto, listo, se terminó. Si sale absuelto, yo recién le dije. No, dos preguntas. ¿Este juicio no es oral y público? Sí, es oral y público. Ah, entonces la prensa puede entrar. ¿Se puede ver en vivo el juicio? El tema de la oralidad y publicidad de los actos judiciales, el tribunal decide. Por ejemplo, hay tribunales que te dejan entrar y transmitir en tiempo real a la televisión el juicio, como por ejemplo vimos el juicio de María Soledad Morales en Catamarca. Hay otros... Sí, como el de Sony Deep. Como el de Sony Deep. Hay otros que te ponen restricciones, que te dejan transmitir algunos días y otros no. Hay otros que te dejan entrar y grabar, pero no transmitir en vivo. Y ahora ya se tendría que haber definido. Hay otros que te dejan hacer algunas imágenes cuando empiece y cuando termine el juicio. Hay otros que te dejan grabar solamente audio. Hay otros que te dejan entrar a los periodistas y tomar nota. Y hay otros que te dicen, no, tienen que ir a una sala aparte, como fue el juicio de la AMIA. Vos ibas a una sala aparte y desde la sala aparte vos veías en tiempo real la transmisión. Pero no estabas en el salón. Ahora, lo único que no me quedó claro, vos recién hablabas de acumulación de causas, porque él tiene otras anteriores que lo complican. Pero eso no impacta acá. No, por eso. Este juicio entonces, puntual, es por el último hecho de la privación ilegítima de la libertad. Este tiene, privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacto. Pacientes, encubrimiento calificado y amenazas agravadas por el uso de armas. Son como cinco delitos. Sí, hay un delito anterior donde también es por amenazas de armas a alguien de ahí del barrio. Y sí, en este juicio se evalúa lo que pasó ese día. Nacho. Pero desde el punto de vista judicial, por eso yo se lo pregunté a propósito al abogado, le hice una trampita. Los jueces miran, che, a ver, ¿qué problemas tuvo? A ver, vamos para atrás. Y tiene como siete causas donde la viene. Y lo del vaso que me estaba mostrando. Nacho, llega un momento que ya está. Para la resolución del caso, ¿vos pensás que el cambio de abogado de Leán le juega en contra? Mirá, la verdad que al nuevo abogado no lo conozco. No lo conozco. Sí lo conozco mucho a Estorto, he estado en varios juicios y procesos judiciales con Estorto. ¿Y vos sentís que Estorto sí se quiso bajar del cambio del caso? Mirá, Estorto es un abogado muy preparado, es muy inteligente, es un abogado que defiende causas importantes. Yo creo que Estorto puede haber olfateado como venía la mano. Por ahí me equivoco. No, él me dice que no. A ver, perdón, perdón. Juan, Juan, Pampo, a ver, contame, ¿qué está pasando? A ver, ¿dónde está yendo? Carmen, está llegando la mamá de elegante. A ver, a ver, por favor, a ver, me gustaría hablar con él. A ver si la podemos tener. Un poco, decíle que Carmen quiere hablarle. Decile, decíle, Pampo. ¿Qué fue el último que habló con él? ¿Qué le decía? Que él sabe que en mi corazón está junto a él y vamos, con fuerza, adelante. Bueno, gracias. Como siempre. Gracias, confiada, ¿no? Confiada, como la otra vez. Confiada. Que le diga algo. Que le diga algo. Ah, la vi mejor. Decíle que Carmen le manda... Sí, tranquila, un beso, Carmen, que no pude salir en vivo. Bueno, un beso enorme, un beso enorme. Ahora no. ¿Cómo está Leán? ¿Cómo está Leán? Tranquilo, tranquilo, como yo también, como todos. A enfrentar esto. Bueno, dale, vamos, vamos. Pobre madre. No quiere hablar. No, no, no. Preguntale, Juan, si tiene miedo a que el chico vaya a preso. Está segura. ¿Tenés miedo, Claudia? ¿Tenés miedo a que vaya a preso, Leán? Por el cambio de abogado, preguntame. No, no. Una madre nunca va a tener miedo de eso. ¿Y por el cambio de abogado te pregunto por la salida de Estorto y todo lo que dijo? No, no. Mi respeto, no puedo hablar ahora con nadie. Yo creo que está muy nervioso. Una madre siempre va a decir todo lo bueno, todo lo mejor. Claro. ¿Es injusta esta acusación? Preguntale si es injusta la acusación, si la siente eso. Va a estar preocupado, va a estar ansioso. ¿Es injusta la acusación? Vos estuviste en una de las situaciones y se están juzgando, ¿puede ser? No, no, creo que no. La verdad que el chico no lo puedo contestar porque... ¿Crees que es injusta la acusación? No, 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 no puedo contestar. ¿Es injusta la acusación para vos? Y siempre. Y de lo personal, ¿cómo vivís toda esta acusación con el hilo? Sí, ansiosa, nerviosa. Con mucha fe ante todo. ¿Crees que llega de manera injusta a este juicio o hay verdad en alguna de las cosas? Injusto fue todo siempre, pero hay que llegar con fe, con buena onda. ¿La fama le juega en contra? ¿Y por qué lo denuncian tanto? ¿Es que la fama le juega en contra a él? ¿La fama le juega en contra? Y a lo mejor también hay miedo de que pueda quedar detenido como ha pedido. No, no, no. No, no. Bueno, ahí se... Por lo menos se paró, se paró y habló. Sí, pobre mujer, pero se la anota red. Ya no puede más. También le deben haber recomendado no hablar. También le dijeron, no puedo hablar. Dice, no puedo hablar. Es muy probable. Claro, claro. Ahí está. Llegó después que su hijo... Es que cuando tenés enfrente, Carmen, un tribunal técnico, como va a ser en este caso, yo lo que recomendaría es silencio total. Claro, claro. Todo está usado en tu contra, claro. Elegante se tiene que portar como... A ver, para decirlo fácil. Se tiene que portar como un señorito inglés. Ya lo vimos, como un señorito inglés. Venga, lo estamos viendo. Cómo está vestido, cómo está arreglado. Tiene que tener muchísimo cuidado cómo se va a sentar en la sala, cómo va a enfrentar al tribunal, qué palabras va a utilizar, qué gestos va a tener, cómo se va a dirigir a los jueces, cómo se va a dirigir a la fiscalía. Cuidado. ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué? Porque nos estás dando una clase. ¿En qué cambia, digo, los gestos? Cambia mucho. Cuando los hechos que ya sucedieron ya fueron así. Y cambia mucho. Entonces, ¿en qué cambia su gestualidad o su forma de sentarse? Cambia muchísimo. Los jueces... Bueno, le pidieron, de la otra parte pidieron unas disculpas y él no las dio. Los jueces miran mucho. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. Elegante podría haber elegido ir a un juicio por jurados. Sin embargo, no lo eligió. Prefirió ir a un juicio técnico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pero eso no fue el abogado? ¿Qué significaría? Porque a nivel técnico, digo, para que entendamos todos. Mirá, la diferencia... El imputado siempre elige la modalidad de juicio. Él podría haber elegido un juicio abreviado. Sí. Podría haber dicho, sí, yo soy culpable. Sí. Podrían haber negociado con la fiscalía. No te pueden dar la pena máxima. Y se negocia la pena. En este caso hubieran negociado una pena que va entre 5 a 15 años. Pero vos tenés que reconocer que sos culpable. No habrás querido reconocer. No, no lo habrá querido reconocer. La otra posibilidad era, bueno, vamos a un juicio por jurado. Se eligen 12 personas y 6 suplentes. Y el juicio por jurado es un juicio donde hay personas que no conocen de derecho, que no pueden ser miembros de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Y es un juicio netamente emotivo. Vos tenés que convencer a 12 personas que no saben nada de derecho, que vos sos inocente. Para que te condenen a una pena, por ejemplo, de prisión perpetua, tienen que ser voto unánime, 12. Para que te condenen, tienen que ser 10 votos en tu contra, de los 12. Y para que te absuelvan, con 8 es suficiente. Pero evidentemente, evidentemente, lo que les recomendaron es no ir a un juicio por jurado. Porque yo no sé cómo convences a un jurado de haber llevado a dos personas arriba de un auto, haberlos amenazado de muerte con un arma. Bueno, y además, en un juicio por jurado, que es netamente emotivo, te podés encontrar con gente que quiera el personaje en este caso y gente que no lo pueda ni ver. Claro, claro. Entonces, hay mucha gente que lo quiere y otra que no. No te queda otra que ir a un juicio técnico como es este, donde en un juicio técnico los jueces van punto por punto. Así que, yo no me jugaría ni para el lado de elegante ni para el lado de las víctimas. Yo lo que diría es, las características de este tipo de tribunal van punto por punto, Carmen. Van punto por punto. ¿Esto cuánto va a durar para vos? Y esto es un proceso de 5 días de audiencias. No, pero hoy, ¿cuántas horas? Y esto puede llegar a durar hasta... Está empezando a las 10 de la mañana, puede estar hasta las 4 o 5 de la tarde. Ah, varias horas. Hay que ver la prueba. Yo no sé si la prueba está tan clara como dice Sigal. Claro. Dijo que tenía videos, que hay cosas que nosotros no vimos. Este tipo de tribunal es como si vos vas a la verdulería y te tienen que... Te lo voy a poner más fácil. ¿Viste esos lugares donde vos vas y elegís comida por peso? Sí. Y te cobras según lo que pese la comida. Sí. Bueno, si me permiten la metáfora, un poco burda, pero en fin, es como ese tipo de restaurantes. Este tribunal lo que va a hacer es pesar la prueba. Si la prueba es pesada, lo va a condenar. Si la prueba no es tan pesada o es liviana, lo va a absolvar. Así de clarito, Carmen. Para vos, la prueba es pesada. No conozco en profundidad el expediente. Elegante presentó una... Pero como lo presentó el abogado, es pesada. Bueno, pero es el abogado... Elegante presentó un video hace unos meses, que ahí se lo pasé a la producción, para recordarlo, donde se ve a la persona que denuncia que lo secuestraron, se lo ve subiendo al auto por su propia voluntad. No se ve adentro del auto si había un arma o no. Si yo lo vi, eso. ¿Te acordás de ese video? Sube por su propia voluntad, no forzado. La defensa de Elegante dice, miren, este video es un vecino mío, yo lo conozco hace muchos años, subió porque quiso. En el video no se ve nada forzado. Yo te pongo un ejemplo, Majo. Yo tengo mi auto acá en el estacionamiento del canal, ¿no? Sí. Yo tengo un problema con vos. ¿Qué pasa, Pampo? Perdón, perdón, perdón. A ver. Perdóname que te interrumpa. Decime, Pampo, ¿qué pasa? Te decía, bueno, Elegante ya está adentro, Carmen, Elegante está adentro, como lo vieron ingresar recién con su abogado también, Locatelli, que andaba por ahí, no quiso hablar, se fue, se metió para adentro. ¿Locatelli es un abogado? Sí, Locatelli. Algunos testigos también ingresaron, recuerden que van a ser 36 en estas cuatro audiciones que va a tener este juicio a Elegante, que comienza hoy. Nos dijeron que va a extenderse hasta aproximadamente 2, 3 de la tarde, que hoy no va a ser tan largo, que sí, el resto de los días va a durar y se va a extender durante varias horas, pero por lo pronto hoy, lo que sí es importante, y Nacho te lo vas a ver explicar, es que Elegante sí o sí, hoy tenía que venir. El resto de los días nos explicaban que puede venir su representante, su abogado, obviamente. Tenía que ser presente. Yo veo gente en la puerta, pero son fans, ¿no? Contame. O hay amigos. Contame. Hay amigos, vimos a Maxi, el brother, que estaba por ahí, como ustedes ven, hay algunos policías. ¿Es el del gorrito? ¿El del gorrito es Maxi? No, no, Maxi, Maxi, el brother tenía gorrito, está por ahí, estamos esperándolo para ver si podemos hablar con él también, porque es una palabra importante, muy allegado, manager y representante de Elegante. Pero también hay que destacar la cantidad de policías. A ver, a ver. Muchos policías, como ustedes ven, más allá de todo eso y de los medios de Buenos Aires y medios locales, que hay bastantes, hay que tener en cuenta la cantidad de policías, las calles cortadas, que esto, me decían los vecinos, que no es habitual tampoco. Claro, no es usual en Mercedes. Imagínate ver... Claro, no es usual en Mercedes tener este tipo de juicios y demás, con Elegante, con todo lo que eso significa. Y bueno, la policía cortó las cuatro calles, hay cuatro calles cortadas en este momento y bueno, estamos a la espera porque a las 10 de la mañana, en algunos minutos nada más, va a comenzar este juicio a Elegante. Elegante, que lo puede dejar... ¿Algún amigo, alguien más que viste? La madre, dos amigos y Max el brother, nadie más. Lo vi Elegante con muy poca gente en esas dos camionetas que vino. Ah, capaz que no le dejan entrar. Sí, capaz que pidieron que no venga gente porque no es una buena señal. Juan, te hago una consulta. ¿Ustedes cómo van a poder acceder al juicio? ¿Van a poder transmitir desde adentro? ¿Se va a poder grabar? ¿Pueden ir a tomar nota? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, nosotros una vez que comience a las 10 de la mañana, vamos a poder ingresar, va a poder ingresar una cámara de cada medio a grabar, no va a poder transmitirse en vivo, en este caso a nosotros, en vivo o no, es un dato importante. Sí vamos a poder grabar unos minutos el inicio del juicio que va a ser ahí adentro. Ah, hay que apuntar que llegamos. Sí, seguramente, así que vamos a tener algunas imágenes, vamos a tener imágenes de adentro. Así que bueno, si me dan un segundito, vamos a ver si podemos hablar con Maxi, el brother, que está llegando por ahí, que sería importante también. Te vamos a ayudar mientras tanto. Vos buscálo tranquilo. Dale, dale, búscalo. Mirá, Carmen, para terminar un poquito lo que decía Steffi, lo que dijo Steffi es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que plantea Steffi es, ¿de qué manera vos comprobás el tema del arma? Es verdad lo que dice ella. Hay un video de afuera del auto. Sí. Pero yo le pongo un ejemplo, a ver qué me dice Steffi de esto que yo le voy a proponer. Yo tengo un problema con ella, ¿no? Yo sé que ella va a salir por determinada puerta del canal. Yo tengo mi auto. Sí. Arriba de mi auto tengo un arma. No sé, Steffi salió caminando por la entrada de San Juan del canal. Mira, Steffi está parada en el cordón de la vereda. Yo llego con mi auto, me paro a la altura del cordón de la vereda, se abre la puerta, la cámara de seguridad del canal muestra la puerta abierta, la muestra Steffi. No se ve adentro. No se ve adentro. Se la ve a Steffi asomándose un poco a la puerta del auto, la puerta del auto está adentro. Y yo desde adentro del auto agarro el arma y le digo, Steffi, le digo, Steffi, metete adentro del auto, que quiero hablar con vos. ¿Te subís al auto o no te subís a Steffi? No, me muero del... No sé cómo reaccionaría en ese momento. No sé si me subo, no sé si salgo corriendo y grito. No sé qué me pasaría en ese momento. Yo me subo. Tal vez me subo, sí. Y te hago otra pregunta. Igual lo que quiere decir Nacho es que, claro, tal vez se subió. Es que es incomprobable. Es que eso no se vio. Es que es incomprobable y tal vez fue de esa manera. Pero te lo hago de otra manera. Pero sirve para la defensa eso. Vos a mí me conocés... ¿Sirve para la defensa? Sirve para la defensa. Claro. Vos a mí me conocés y conocés mi personalidad. Pero yo salgo del auto y el que está dentro del auto, con todas las características que tiene, es elegante. Y elegante te está apuntando con una 9 milímetros y te dice, Steffi, subite a mi auto. ¿Es lo mismo? Y no. ¿Eh? Ahí está. Sí. Eso es lo que se va a discutir en el juicio. Vamos a ver qué dice él, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nacho, vos recién hacías la metáfora del tema de la comida por peso, ¿no es cierto? Entonces digo, para la justicia, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tomen con mucho más peso o no los hechos que sucedieron con elegante? Y primero y principal, las víctimas tienen que hacer un relato recontra convincente. Sí. Las víctimas no pueden tener fisuras, los denunciantes, barra víctimas. No tienen que tener ningún tipo de fisuras. Tiene que ser una declaración. Y mantenerse en lo que dice. Mantenerse en lo que dice. Y en repetición. Es decir, siempre igual. Siempre igual, bien clarita, sin ningún... Igual también, elegante debe estar preparado con su abogado. Lo que va a hablar. Otra cosa que dijo... ¿Vos lo dejarías solo que hable por qué habla? Otra cosa que dijo elegante en su defensa, ahora me acuerdo, es que estas personas que ahora lo denuncian son del barrio. Y que tiempo atrás le habrían pedido ayuda económica. Sí, me acuerdo. Y que él se negó y que a partir de ahí comenzaron estos hechos. Ahora, supongo... ¿Cómo lo probás? ¿Tendrá chat? No, no. Si le crees a elegante. Elian dijo eso. Yo me acuerdo. ¿Cómo lo probás? Sí, me acuerdo de eso. Igualmente te digo, lo que te contestaría un fiscal o un juez. Que vos me pidas platas a mí y que yo no te la quiera dar y vos te enojes y después me hagas una denuncia, no me habilita a mí a subirte a mi auto, amenazarte de muerte, amenazarte con una pistola y a tenerte media hora dando vuelta dentro de mi auto. Sí, pero en este caso que no se ve a Elian con la pistola haciendo así... Por eso te digo... Pará, pará. En este caso le juega a favor a Elian, a elegante, porque no se lo ve a él haciendo así. Por eso te digo... Si tuviésemos... Según el abogado, dijo que tenía una afirmación. ¿Vamos a hacer algo? Es todo prueba, Carmen. Si yo tengo violencia de género, ¿no? Sí. Hombre y mujer adentro de un departamento y hay violencia de género. Hay violencia de género. Y no hay nadie más. ¿Cómo lo comprobás? ¿Cómo lo comprobás? Me pegó, me agarró, me dio una tropa. Salvo que haya marcas. Pero si hay marcas, también puede decir... Se golpeó sola. Pero si no hay lesiones... Muy difícil. Y se ha condenado a violencia de género sin lesiones. Por construcción de los hechos. Claro. Vas haciendo una reconstrucción. Por pericia psiquiátrica, psicológica, secuencia fáctica de lo que ocurrió. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a dejar a las chicas. Elian. Sí. Ayer. Sí. ¿Qué hizo, chicas? Cuenten. Bueno, mirá, ayer estamos viendo en pantalla la foto de Wanda y Elian besándose en la Basílica de Luján. Recordemos que este fin de semana... Elian en Luján con Wanda. Claro. Y como fue este fin de semana, la peregrinación muchos dijeron... Ahí están chapando. Esta es de ahora. Hicieron la peregrinación juntos porque Wanda está en Argentina. ¿Pero esto es de ahora? No, salieron a desmentirlo. Salió a desmentirlo. Elian dijo, esta foto no es de ahora. Esta foto que estamos viendo en pantalla es un videoclip que ellos grabaron hace un tiempo. Pero ellos hicieron, tienen dos temas juntos porque habían hecho una colaboración. Pero cuando Wanda se entera de que él también iba a hacer una colaboración con la China Suárez, sabiendo todo lo que la China Suárez respecta en la vida de Wanda Nara y todo lo que genera, Wanda le bajó el pulgar a Elian que le dijo, olvídate. Y lo contó en el programa de Susana. En el programa de Susana lo contó. A ver, ¿qué pasa entre Wanda y Elegante? Es la incógnita. Porque ellos lo niegan. Son amigos, dicen. Sí, con derechos. Y bueno, puede ser. Obviamente, son amigos con derechos. Ellos no lo cuentan. Yo tengo la confirmación de que ellos han sido amigos con derechos. Han pasado muchas cosas entre ellos realmente. Y capaz que sí. Sí, sí. ¿Cómo estará Wanda? ¿Estará preocupada ahora? Sí, yo creo que sí porque Wanda lo quiere mucho, lo ha bancado muchas. Lo quiere mucho, sí. Igual ella dice que a pesar de que tuvo una actitud que no estuvo buena, como amigo, dice ella, que fue contactar a la China Suárez. No se sabe si la China Suárez lo contactó Elegante o Elegante a la China Suárez para hacer una colaboración. Dice Wanda, según Wanda, la China lo hace a propósito. Como una mojadita de oreja, ¿no es cierto? Ella dijo eso. Sí, ahora a Wanda no le gustó nada la filtración de esta foto porque es vieja y se cree que la filtraron del lado de Elegante. Sí, dicen que fue el entorno de Elegante quien ha filtrado la foto. ¿Por qué la filtró? ¿Por qué? Porque estaría muy celoso, Elian, de la presencia de Mauro y Cardi acá en Argentina. Pero es el marido. Tienen un vínculo bastante, me atrevo a decirlo porque lo sé por fuentes muy allegadas a ellos, tienen un vínculo bastante tóxico, Elian, y Wanda. Entonces, y un vínculo bastante... De celos. Sí, sí, mucho celos le da que... Por eso te digo, y Carmen te lo decía hace un rato, que me parece raro que en medio de toda esta situación tan delicada como es este juicio, él esté ocupándose de la foto de Wanda... Pero, perdón, ¿fue a Luján, de verdad? No, 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 eso fue hace unos años. Fueron a grabar... Si esa misma foto donde están chapando, la amplias, se ve el camarógrafo, el productor. Era una apuesta para un videoclip. Claro. Sí, 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 sí. Y aparte justo pusieron esta foto después de la peregrinación de Luján donde mucha gente acudió a la basílica. Mirá, estamos viendo, mirá, ahora estamos viendo al abogado, estamos viendo cómo camina. Está, ¿viste que está sacado? Yo le dije, es muy intenso, yo también soy intensa, pero está, en este momento está viviendo un momento... ¿Sabés lo que pasa, Carmen? A ver, yo se lo iba a decir al doctor, pero bueno. Decime, para no enojarlo. Porque le vamos a enojar a sacarlo. El tema es el siguiente, a ver, yo estoy, hoy estoy mucho con las metáforas, pero esto es simple, Carmen. Sí. ¿Vamos al fútbol? Sí. Esto es como cuando vos vas a jugar el campeonato del mundo y tenés dos posibilidades. Si vos llegás a la final del mundo como argentina y levantás la copa, sos el campeón, el mejor del mundo. Ahora, si te volvés, si no pasás la fase de grupo, no pasás a los octavos de final, es un fracaso. Nos pasó. Sí, horrible. Entonces... Ya cantábamos antes. A este abogado, a Sigal, le pueden pasar dos cosas. Puede terminar como Marcelo Bielsa, volviéndose del Mundial Corea-Japón en el año 2002, donde nos dejó afuera a Suecia, que no existía. O puede terminar como Scaloni, ganándole la final de manera heroica a Francia, levantando la Copa del Norte. No te olvides de Brasil. Yo estaba en Brasil cuando perdí. En Brasil nos pasó lo mismo. ¿Cómo lloraban los argentinos? Mi hijo lloraba, lloraba un amigo que fue conmigo. Bueno. Todos lloraban. Pero en el avión, todos decíamos, ya habíamos ganado en el avión y no habíamos llegado a Brasil. Bueno, podemos terminar como en Brasil, donde el Pipita Higuaín no metía un gol en todo el día, por más de que el partido durara 24 horas. O podés terminar como Rodrigo Palacio, que se comió un gol solo. Ahí está, ahí está, Pampo. Lo mismo. Le quiero decir al abogado, que lo vi muy nervioso recién con su teléfono, hablando. ¿Qué está pasando? Que me cuente las últimas novedades. Estaba nervioso ahí hablando por teléfono, ¿no? No, 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 no. El problema es que tenemos tres días de juicio y tenemos un lío en la oficina. Entonces estamos mandando dentro del estudio, estamos pasándole los casos a la gente que trabaja en nuestro estudio y me llaman con cosas. Soy muy personalista de llevar las cosas yo y después pasan estas cosas que te dicen, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces eso. ¿Pudo cruzar mirada, aunque sea con la mamá de elegante o algo? No, 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 no. Yo no, no. Yo entiendo que la familia para la familia es un sufrimiento. Entiendo la postura de la familia y no me meto con ellos para nada, pese a los ataques que sufro permanentemente del padre de Valenzuela. Ah, sí. Pero yo entiendo el sufrimiento de una madre, no es fácil la postura y no me voy a meter en eso. Esa grabación que escuché hoy, que además insulta, ¿era para el abogado? ¿Era para vos? Ya empieza. ¿Era para vos? ¿La grabación que se ve el insulto era para vos? ¿La grabación que se ve el padre de Leán? No, eso era para el otro imputado de Marco, que aparentemente en el juicio quiere decir la verdad, quiere decir lo que pasó. Ah, es eso. Juan, andate corriendo a la sala para agarrar un buen plano de cámara. Ya empieza, vayan, 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 por favor. Faltan dos minutos. Vamos que vamos. Vamos que vamos a ver, vamos a ver. Gracias al abogado y le doy tiempo a Pampo. Andá, andá para adentro, que no te gane ningún otro medio, por favor. Vamos a poder ver las primeras imágenes del juicio cuando los chicos entren a la sala, puedan grabar. Por eso, dejame que haga un corte ahora, así llegamos justo, justo cuando empieza el juicio. No te muevas de ahí. Vamos a un corte, ya, 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 por favor, por favor. Así llegamos. El aporte nutricional de Serrapep ayuda a controlar los procesos inflamatorios Serrapep en cápsulas de origen vegetal. Y liberación prolongada puede tomarse todos los días, locutora. Acordate, si hay inflamación, Serrapep te ayuda. Mirá. A ver. Una cápsula de Serrapep por día ayuda a disminuir la inflamación atravesando el estómago. Serrapep es gasto resistente y contiene la enzima de origen natural para llegar al lugar que necesitas con mayor poder y potencia de acción. Acordate, Serrapep, Serrapep, Serrapep. Te hace bien. Muy bien, Serrapep, Serrapep, Serrapep. Dice, una cápsula por día. Yo estoy tomando hace mucho tiempo dos al desayuno y una a la tardecita. ¿Por qué? Porque soy bailarina, sigo siendo bailarina, y me duelen las articulaciones, se inflaman. Pero gracias a Serrapep, hace un montón de tiempo que no tengo esos problemas, no me duelen los codos. Cuando tengo difonía, tomo Serrapep, sigo tomando Serrapep, y enseguida duplico el Serrapep, a veces bajo a uno, enseguida se desinflaman las cuerdas vocales y canto como... No como ahora, mejor. Bueno, los anguchitos, qué rico. A la directora cele un plano a los anguchitos de miga, que es lo más que me gusta en la vida, son los anguchitos de miga. Ay, gracias a Raúl, gracias por los anguchitos de miga. Muy bien, Raúl. Vamos, volvemos. Estamos adentro de la sala de elegante, perdón, perdón, perdón. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos viendo. A ver, ahí estamos viendo. Bueno. Armando, todo, por favor. Sí, hay una cuestión, Carmen, seguramente... El único medio, ¿eh? Seguramente no les permiten hablar, es muy común en esto, les han permitido el ingreso de las cámaras. Sí. Ahí lo que estamos observando es, está el doctor Sigal, que es la querella, a la derecha está la fiscalía, ahí estamos viendo a los dos fiscales, y enfrente, esto de manera natural, va a aparecer la defensa y se lo va a ver a elegante. ¿En dónde? Ahí está entrando, está entrando. Está elegante. Ahí entra elegante. Ay, qué bien que lo tenemos nosotros, no puedo creer. Muy buena imagen. Único medio, Carmencita. Qué bárbaro. Muy buena imagen, el camarógrafo. Y bien pampo, bien pampo, Martín Fierro de Oro. ¿Será el abogado, el nuevo abogado, él? Sí, estos son los dos abogados. A ver, a ver, a ver. El doctor Locatelli. Dos abogados. El doctor Locatelli. Sí. Que lo van a acompañar. Siempre en el juicio se ve, al frente se ve el tribunal, en este caso los tres magistrados, hay un presidente y dos vocales, los tres tienen el mismo poder de voto. A un costado queda la defensa con el imputado y enfrente queda la querella con la fiscalía, que es lo que estamos viendo ahora. Y en las sillas del medio puede quedar el público. Van a colocar una silla adelante del estrado y ahí van a ir pasando las distintas personas que vayan a declarar. ¿Puede estar sentada la mamá de elegante? En el público, sí. En el público, hablo. En el público, sí. Pero en la silla que va a quedar adelante solamente se permite, esto por el mecanismo del juicio oral y público, la presencia de policías que hayan estado en la investigación. Sí. Pueden ir peritos, pueden ir testigos, puede sentarse el imputado, pueden sentarse también las otras personas que... ¿Quién es esto que le están sacando? Este es el otro chico que está imputado. ¿Que ahora que dice que va a contar toda la verdad? Sí, este es el chico que estaba en el auto con elegante y ojo, ojo... ¿Y por qué tiene esposa? Este es el que el papá de elegante le dice de todo, que dice que le va a romper los meñiscos. Sí, porque llegó y porque no pudo lograr su abogado la libertad. Así que llega detenido, ojo... Ah, él estaba detenido como elegante. Claro, sí, 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 siguió. Ojo, Estefi, porque si este chico que estamos viendo con el bullo blanco, que estaba en el auto con elegante, declara en contra de elegante... Elegante ni lo mira, mirá, mirá. Lo puede recontra complicar, eh. Elegante no lo mira, le dio vuelta la cara cuando entró en el chico. Ojo, que le hagan un plano, le hagan un plano a elegante que lo tenemos de primero. Lo sacaron, lo sacaron. Teniendo en cuenta el imagen corporal, que ni se miraron ni que le dio vuelta la cara, es muy factible que pueda declarar en su contra. Sí, claro, sí, él dijo. Muy buenas imágenes las que consiguió Pampo. Muy buenas, único medio, eh. Pampo, sos un genio. Único medio, mirá, ¿viste qué plano? Que después si lo podemos repetir, cuando entra, vamos, muy bien, Pampo, te mataste para entrar. Pudimos ingresar un ratito, después obviamente nos sacaron, fueron cinco minutos que pudimos ingresar, pudimos verlo elegante, se lo vio tranquilo por lo menos, eso es lo que pudimos percibir, tanto cuando entró recién sentado ahí adentro. Así que bueno, va a comenzar la audiencia, que va a durar por lo menos cuatro horitas, nos dijeron recién. Así que una, dos de la tarde, recién va a estar terminando el día de hoy. Faltan cuatro más con 36 testigos. Ok, y voy a corregir, dije un ecomédico, medio no, un ecomédico, un ecomédico no, somos uno de los pocos medios, porque no entró mucha gente, no sé si estaban permitidos. No es grande la sala. No es grande la sala. Es una sala muy pequeña. Bueno, te invitamos a descubrir, iluminarte la empresa líder en velas a un medio con más de 30 años de trayectoria. Muy bien, sí, y se ha consolidado como la compañía más grande en la producción de velas a un merios en Latinoamérica, su amplia gama de productos está diseñada para satisfacer diversas necesidades. Locutora. En Iluminarte ofrecen velas y velones en una variedad de colores, aromas y tamaños ideales para la iluminación, decoración y aromatización de tus espacios. Además produce los renombrados Saumerios Aromanza, considerados los mejores del mundo. Para compras mayoristas visita su sitio web en www.iluminarte.com.ar o acercate a cualquiera de sus puntos de venta en todo el país. Ilumina tu vida con Iluminarte. Mirá. A ver, a ver. Saumerios Aromanza, aromanza, caricias para el alma, día a día, aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Saumerios Aromanza. Ay, no para de hablar, ella Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre, Locutora. Telecentro, mirá, a ver. Y para la aventura estamos hoy, peli de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas, tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Te presento Muelita Forte, un gel indicado para aliviar fuertes dolores de muelas, aftas, llagas y lesiones por el uso de brackets y prótesis dental. Mirá. ¿Sentís que el dolor te perfora la muela? Muelita Forte, calma el dolor. ¿Qué está haciendo Alberto Martín? Un aplauso para Alberto Martín. Muchas gracias. ¿Cómo le va, querido? Muchas gracias. ¿Cómo está, Fé? ¿Qué es esto? Vamos a hacer un brindis anticipado, nada más por el Día de la Madre, por si no la veo. ¿Qué pasa? ¿Se va a morir? No, no, no pienso, ¿eh? ¿Pero por qué pienso por si no me ves? Por si la veo, porque yo viejo mucho, yo ando mucho por todas. Te vamos a brindar por nuestro amor. ¿En serio? Porque no queremos, ¿o no? Bueno, bueno, por eso lo preparamos. Dos veces, chin, chin. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Es un poquitito. Ese papel que tiene. No se quiere esa pan. No importa, no importa. Es un brindis por amor. ¿Por qué le puso papel? Yo quisiera saber qué estás cocinando, porque estamos... ¿Qué estoy terminando de cocinar? ¿Por qué le ponen papel a los vasos? Eso es de gran, es de gran. Bueno, eso es una delicadeza de Gaby. Ah, bueno, Gaby. Gaby ha hecho una... Pechuguitas divinas se llaman. Pechuguitas divinas. Divinas, y lógicamente, porque tiene panceta, tiene champiñón, tiene crema de leche. ¡Qué rico! Tiene espinaca, tiene espinaca, tiene unos papines hechos al horno a la manteca. Ahí están las papines, mirá, director. Tiene un poquitito de todo. Yo quiero. ¿Las papines las pusiste con manteca a la manteca? Sí, señora. Cuando algo tiene un poquitito de todo, son divinas. Entonces, por eso, venga, acérquese. Las divinas. Pechuguitas divinas. ¿Puedo ver una? Divino. Sí, puede ver lo que quiera. ¿Puedo agarrar? Sí. ¿Usted la fileteó? Sí, yo la fileteé. Sí, es el juguito. Perdón, perdón. Y la salté y todo. Ahí está. Ahí está la crema de leche, falta nada más que la espinaca. Si usted me permite, yo la pongo. ¿Me la quiere dar? Ponela, dale. Ahí está, yo te la alcanzo, dale. Por favor, acá. Ponela vos. Un poquitito de espinaca. Sí. ¿No es cierto? Ah, por arriba. Por arriba, por arriba. ¿Es albahaca? Sí, siente el olor a la albahaca. ¿De dónde son las pechuguitas? Sí, pero las pechuguitas de Carnicería San Juan. Les mando un beso a toda la gente de San Juan. ¿Dónde es? De San Juan y... Avenida San Juan 1301. Bueno, en algo. Y la verdura del tomate. Muchas gracias a la gente. El tomate, que nos da la mejor verdura. Exactamente. Y lo dejamos así sin mover. Usted va a sartenear nada. Nada más, nada más. Moverlo un poco. Muy bien, muy bien. ¿Tienes de semana a algún lado? No, en casa. Si querés venir. ¿Pero vas a estar solo? La invitación está hecha. ¿O con todas las familias? Siempre estoy solo. No, no está la familia. No, no está la familia. Estoy solo. Estoy solo. Porque él es un lobo. No lo comí todavía. El tiburón no lo comí. Qué fuerte. No, 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 lo voy a tomar. No comiste el tiburón. Porque yo le digo que es un tiburón. Y no comiste tiburón, te traje tiburón. ¿Mirás una película? Todavía no. Alguien te abraza para tener una película. Y se duerme. Ve la película. Y después me dormiría. ¡Epa! ¡Viene ahí! Bueno, en tu caso, te voy a acompañar que te duerma vos y después me voy a ocupar yo. Me vas a acostar y me tapas y todo. Sí, después te despieres. Te arropas. ¿A qué hora? Diga, a la madrugada. ¡No! Eso, me descanso. Estoy muy cansada. ¿Qué sé yo? Me voy a mi casa mejor. Se va a asustar si le dices eso, Albert. Porque estoy muy cansada de trabajo. Pero vos necesitás eso, el cariño y el afecto. Se va a dormir eso, en realidad. Se va a asustar. ¿Vos te dormís? Bueno, dejé el azúcar. Entonces, Hileret Light es ideal para aquellos que aman el azúcar. Azúcar lovers. Porque una cucharita endulza como dos de azúcar común. Endulza como te gusta usando la mitad, ¿no, Kutora? Hileret Light. Mira. A ver. Pará, 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 pará. ¡Es un montón! Y si pruebas con Hileret Light, con una cucharada, ya endulzas lo mismo que con dos de azúcar común. Endulzas como te gusta usando la mitad de azúcar. Enhorabuete de estos colores fabulosos, Collation, Susana Jiménez, de Key Color Classic Master Collection. La coloración de Silk Key. Amo Silk Key. Silk Key mundial, con la anolina y aceite de argán, que le da color brillo y suavidad a tu pelo, locutora. Silk Key, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mirá. Yoc de color en tu pelo, Key Color Classic Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Key de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Key Color Classic Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos. Decir que hay miliard. Bueno, quiero saber, creo que Pampo, el Pampo le hizo ya la nota a su amigo representante. Maxi Brother es el brother. Muy bien, vamos a verlo. El brother. A ver, la tienen ahí. Bueno, Maxi, ¿cómo estás? Minutos previos al juicio de Leán. Bien, acá, haciendo el aguante, confiado en la inocencia de Leán, en que va a salir todo bien. Días previos hablábamos y que nada, él está súper tranquilo. Eso te iba a decir, ¿cómo está él? Y si él está tranquilo, nos transmite tranquilidad a nosotros, ¿no? No te iba a preguntar, ¿cómo estaba él? ¿Cómo lo viste? Sí, no, él está bien. Está bien y, como te digo, nos transmite la tranquilidad esa a nosotros, ¿no? Nosotros más preocupados por él y él dice, no, va a estar todo bien, tranquilo. Bueno, del lado denunciante hablan de las pruebas que tienen, fehacientes que tienen. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Qué dice él? ¿Crees en la inocencia de Leán? Yo, sí, no, por supuesto. Esto fue una, como siempre digo, una pelea de vecinos que Leán ni siquiera tenía nada que ver, lo llaman y cuando Leán llega a la puerta de su casa se encuentra con un lío bárbaro, bueno, y él trata de ahí de poner paños fríos y bueno, y se llevó la peor parte. Pues yo digo, ahí había 40 personas agarrándose a las piñas, como pasa en cualquier barrio, ¿no? Digamos, salieron de una discoteca, se fueron a pelear en la plaza y al único que denuncian es a Leán Valenzuela. O sea, había 40 personas, literal, 40 personas peleándose, el único que denuncian es a Leán. ¿Crees que es por la fama que le pasa esto a él, por su condición de famoso? Sí, más que fama, es por dinero. O sea, sí, sí, porque esto después termina en eso. O sea, las denuncias penales después terminan pasando a, no sé, capaz que después que me corrijan, ¿no? Estoy diciendo una burrada, pero la mayoría de las veces terminan civil y comercial y te terminan pidiendo un dinero, un arreglo previo, te pueden pedir un abreviado, como en su momento nos han ofrecido. No quieren hacer un abreviado que Leán se declare culpable poniendo tanto dinero. Bueno, la fama, que es puro cuento, la fama juega en contra muchas veces. Pampo, te felicito, querido. Contame algo más que no hemos visto, que estuviste todo el tiempo ahí. Bueno, acá seguimos, Carmen, esperando para ver qué es lo que pasa. Como bien veían recién ustedes a Leán, que estaba ahí adentro. Va a durar un poco más de tres horas, nos decían esta primera audiencia. Sigue la guardia policial acá, por supuesto. No hay mucha gente, lo decía, no hay muchos amigos de Elegante, que eso quizás sorprende, quizás no, quizás no podían, no lo sé. Pero no hay muchos amigos de Elegante, que eso hay que destacarlo también, salvo su manager, su madre, como veíamos recién. Pero no hay muchos amigos, sí, varios efectivos policiales. Pero quizás le dijeron que no vaya tanta gente. El lugar es muy chico. Posiblemente, posiblemente. La camioneta de Leán Valenzuela está ahí estacionada, así que bueno, estamos a la espera de ver qué es lo que pasa en este primer día de cuatro audiencias con 36 testigos en este juicio a Elian Valenzuela, más conocido como Elegante. Le cuento a la gente que el nuevo abogado Elegante es el señor Canoso, que lo mostramos sentado. Teníamos dudas porque no lo conocíamos. Se llama Luciano Locatelli, abogado penalista. Y también es amigo y abogado de Melchor Rodrigo, el hombre que murió en el famoso incendio donde se lo culpaba Felipe Petinato, que no sé en qué está esa causa, pero ha salido en algún momento en los medios a hablar por Melchor, porque es amigo del neurólogo fallecido. Para conocer un poquito de él, porque nos llamaba la atención, hablábamos con Nacho, que la productora Warner no va a poner a cualquier abogado, es una gran productora. Me imagino la noche de la noche, cómo habrá, si habrá podido dormir o no, ¿no? Mañana continuamos con este tema. Muy bien tu cobertura, te felicito, Pampo, Juan, te quiero. Te mando un beso enorme. Un abrazo para vos. Un abrazo grande. Bueno, culpable o inocente, ¿se juega a decirlo? Ya te digo, vuelvo a la metáfora de la balanza. Comida por peso. Quiero ver el peso de la prueba. Ok, culpable o inocente vos. Quiero ver el peso de la prueba. No, pero nosotros no somos jueces para andar diciendo. Pero opinamos, mi amor. No, pero yo no puedo opinar sin ver las pruebas. Bueno, opinamos vos. Opinamos vos. Culpable o inocente, ¿qué pensás? Me van a poner un biombo acá, porque yo quiero un biombo. Un window. Después me vas a extrañar. Culpable o inocente, ¿querés decirlo o no? ¿Tú pones inocente? Sí. Ya sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? ¿Vos creés en elegante? Sí, es inocente. ¿Te pones en el lugar de la mamá? Sí. Sí. Sí, lo lamento mucho por la mamá, la verdad. Por la familia en general. El padre que está tan nervioso, que no pudimos pasar el audio, lo quiero pasar mañana. Bueno, mañana nos vemos a las nubes de la mañana. Esperemos que todo salga bien y que se haga justicia. Eso sí, yo voy por la justicia. No puedo opinar, tenés razón, tenías razón. Se haga justicia, Carmen. Totalmente. ¿Por qué me preguntaste a mí? Porque vos me ibas a preguntar. No te pregunté, te iba. Muy bien. Se quedan con socios, diértense, escuchen, actualidad total, ellos son geniales. Y volvemos mañana nosotros a las ruedas de la mañana. Sean felices. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. ¡Gracias!